sacúdele con el frío de tu silencio y observa todo lo que pasa y antes de continuar con el vídeo te invito a que pases a reservar una sesión conmigo el link lo vas a encontrar en el comentario destacado o bien en la descripción del vídeo en una hora hagamos un plan de acción para que tú sepas que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien no temas de estar haciendo las cosas incorrectas hola qué tal cómo estás bienvenido bienvenida a otro vídeo del canal bienvenido al canal si es la primera vez que andas por acá yo soy alonso hernández y te ayudo a recuperar tu poder y tu valor luego de la ruptura luego del distanciamiento de esa persona especial y hablemos de sacudir a esa persona con nuestro silencio normalmente cuando se da el distanciamiento cuando se da la ruptura viene un shock no podemos creer lo que está pasando no podemos dar créditos a lo que está sucediendo y cuando pasa un tanto ese shock es muy normal querer convencer a esa persona de que lo que está haciendo no es lo correcto que no está bien que hemos compartido mucho tiempo juntos que hemos pasado por muchas cosas y que se replante su situación y no solamente lo argumentamos sino también con acciones podemos llegar a tratar de convencer a esa persona de que no se vaya sin embargo esto lo único que va a tener por impacto es un posicionamiento de poder de parte de él o de ella es decir se va a sentir más poderoso que tú más poderosa con mayor poder porque cada acción que tú haces para retenerle para convencerle cada argumentación que tú haces la sitúa más arriba que tú y él o ella es consciente de eso en los mejores escenarios en las personas no aprovechadas por decirlo de alguna forma pues eso solo le va a generar culpa le va a generar una un sentimiento de culpabilidad porque pues le duele que tú estés en esa posición eso es uno de los mejores escenarios sin embargo hay otros escenarios donde esa persona es consciente de su poder y puede llegar a aprovecharse ya sea pidiéndote favores de todo tipo en el sentido de que le resuelvas algún problema que se le presente un problema financiero de dinero o inclusive meramente placentero no ya sea obviamente de intimidad o bien en los momentos en que se sienta solo sola o las cosas no le estén funcionando con alguien más pues tener esa esa base tener ese plan b en el que tú te conviertes porque no lo estás sacudiendo con tu silencio porque tú sigues ahí porque sigues hablándole porque sigues preguntándole porque sigues argumentando de que lo mejor es que no terminen esto evidentemente no nos va a ayudar ni a recuperar su atención ni a recuperarnos él o ella va a acrecentar su poder y te digo nosotros no vamos a sentir todavía más débiles con menos confianza vamos a reforzar la idea de que sin esa persona no podemos de ahí la importancia de dar silencio y darle un sacudidón a su ego claro que el dar silencio por un lado sabemos que es lo que debemos hacer sin embargo es muy difícil porque debemos hacerlo porque debemos dar ese silencio porque entre más argumentemos entre más le roguemos o entre más queramos convencerle te digo perdemos poder esa persona se siente más poderosa su interés va a decrecer ya no te va a respetar es una realidad y por más doloroso que sea es una realidad porque como ella o él se va a sentir más poderoso por esos ruegos esos esa ese implorar de tu parte pues el respeto va a ir decayendo y por ende la atracción y por ende se va a alejar todavía más se puede aprovechar pero siente todavía menos atracción menos respeto por ti y esto a su vez pues va a tener un impacto serio en tu dignidad porque tú misma tú mismo te vas a decir o te estás diciendo cómo puede ser posible que no pueda cómo puede ser posible que a pesar de que esto me esté haciendo sentir mal siga ahí porque no puedo y te digo es donde entra el silencio que es lo mejor lo sabemos pero también es lo más complicado porque es lo mejor de entrada porque no entramos en esta dinámica de poder donde ella o él se siente más arriba sino simplemente a lo mejor si estamos un poquito abajo porque él o ella fue quien decidió dejarnos pero pues al menos no bajamos más y tenemos más posibilidad de igualar esa esa posición dándole silencio no exponiéndonos a más rechazos no exponiéndonos a que se aprovechen de nosotros y no bajando nuestra dignidad por eso es por un lado que es conveniente otro punto también es que vas a tener más claridad para pensar porque entre más contacto estés con tu adicción menos claridad vas a tener en tu vida entre más estés en contacto con esa persona menos claridad no vas a saber qué hacer o lo que vayas a hacer lo vas a hacer dirigido en tratar de convencerle y a su vez perdiendo te digo más y más y más dignidad ¿cómo podemos entonces Alonso mantener ese silencio? ¿cómo podemos llegar a dar ese silencio que es tan poderoso que es tan necesario y que le va a sacudir su realidad? de entrada conciencia de entrada piensa piensa siente y ve las cosas desde afuera de cómo te ha ido afectando esta dinámica cómo te ha ido afectando el sentirte con menos poder cómo te ha ido afectando el hecho de que él o ella se sienta con más poder cómo ha afectado tu dignidad velo desde fuera como si se tratara de la posición de la situación de un amigo si un amigo estuviera en tu situación ¿qué le dirías? ¿qué le recomendarías? ¿qué consejo le darías? en medida de lo posible aplica ese consejo muchas veces es muy difícil actuar cuando se trata de una situación propia somos a lo mejor muy buenos para aconsejar pero a la hora de la hora en nuestra vida se nos traba todo bueno pues piensa en esta situación como si se tratara de un amigo una amiga que no le está yendo bien en el amor que se están aprovechando de ella ¿qué le dirías que hiciera? pues eso mismo hazlo llévalo a cabo y una vez que somos conscientes son dos pasos los que hemos visto hasta ahora ser conscientes de dónde me está llevando ver la situación como si se tratara de una amiga o amigo y ver hacia dónde quiero llegar en qué me quiero convertir cómo me quiero sentir y cuando hago esta pregunta en sesiones muchos dicen no pues es que lo que yo quiero que pase es estar con ella o con él eso no lo controlamos por ende que no entre dentro de la ecuación el cómo me quiero sentir que involucre a ella o a él porque insisto no controlamos su voluntad pero sí controlo cómo me quiero sentir en esta situación cómo a pesar de su ausencia qué quiero hacer a pesar de su ausencia cómo me voy a sentir una vez que haga eso que quiero hacer a lo mejor quiero tomar clases de pintura de fotografía meterme a hacer algún deporte cómo me voy a sentir cuando en lugar de ir a rogarle de convencerle me concentre en mí en mi recuperación cómo me voy a sentir cuando ya no ponga en juego mi dignidad cómo me voy a sentir cuando ya no le esté rogando y viendo que él o ella se siente más poderoso que yo bueno si ya sé cómo ahora qué tengo que hacer qué quiero hacer para llegar a ese punto qué acciones debo tomar y una vez que lo hagamos una vez que seamos capaces de distinguir entre lo que controlo y lo que no y no controlo que quiera estar conmigo pero sí controlo lo que puedo hacer en mi recuperación pues qué va a pasar pues que le voy a dar silencio qué va a pasar que ya no voy a rogarle qué va a pasar que ya no voy a estar ahí detrás de él o de ella convenciéndole y esto obviamente genera un impacto el impacto de tu silencio al no tener más palabras tuyas implorando su compañía al no tener más preguntas tuyas de por qué no quieres seguir por qué porque tú vas a estar muy ocupado en ti en tu recuperación y esto sin duda genera un respeto porque a pesar de quererle a pesar de amarle eres capaz de priorizarte porque también te amas tú más a ti mismo o a ti misma de lo que le amabas a él o a ella si te gustó el video te invito a que te suscribas y nada nos vemos en el siguiente un abrazo hasta luego chao chao un abrazo un abrazo